Piscicorre, la charcha en el terreno. Necesitamos que Fulmigue lo playe, que hay bastantes mosquitos y no puede estar viendo. El dengue está matando, necesitamos que Fulmigue, si no, no podemos morir. Nosotros somos la juventud hoy en día. Por aquí, por aquí. El dengue está jodiendo a mucha gente, está mal. Necesitamos que por favor hagan una ayuda y Fulmigue por cada... A esas autoridades que vayan a Fulmigar, que ya los muchachos están locos dándose galletones por matar a los mosquitos. Y que nos boten por roquelitos, y que nos boten por Javier Clive, porque nos boten por Javier Clive. ¿Por qué no? Por favor, por favor. Señores, en este playe aquí, uno no puede estar con los mosquitos que hay. Háganme el favor, que aquí lo que hay es niños, métanle a esa goma que están ahí, y un desinfectante o algo, para ver si estos mosquitos se van de aquí del playe. Y a las casas. A las casas. A las casas también, porque imagínate, si no hay en la casa... Si en la casa no hay, no hay mosquitos y no Fulmigue, se perdió todo. Que hagan un ayudo, por favor, llamar a roquelitos que Fulmigue, por favor. Para ayudar a otras personas, que es para evitar el dengue, Fulmigue en el playe y las casas, por favor. Las chichas en el terreno. Nada. Por aquí. Dígamelo. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué es lo que preguntan? No fuimos. Vaya, me pegá, en la gente. Ey, una... La atención a los Reo Vinaday, una de Fulmigue en la casa, porque el dengue y los niños están enfermos, están enfermando y no queremos eso para la sociedad. Los niños enfermos. Y la comida está cara, esto, ese dengue es más malo, que la comida está cara. Los plátanos, los salabios. ¿Huevos no? No huevos no este, la verdad Juan. Estoy enfermando. Pero el huevo a 130 pesos por ahí. Fulmigue en la vida de esta, ni que es el gobierno. Se le están dañando. Fulmigue en la vida de esta, ni que es el gobierno. Está cogido. Está cogido. Bueno, yo le digo autoridades que pongan más asuntos en eso de los mosquitos y nosotros mismos tener la conciencia en la casa. Después, pues yo en mi casa agarro y de que yo no cuesta cosita, los tapo, el agua, los coce cuando llueve. Y porque nosotros teníamos mucho la culpa, nada más no son todas las autoridades. Es nosotros mismos, tener la conciencia de uno mismo, de organizarse uno mismo en su casa. Porque está bien, hay una obligación que nosotros tengamos que tener agua almacenada por el motivo de que el agua casi no es, pero tenga la tapadita y échele su cloro y su cosa ahí. Y en el caso de los play, en el caso de los play, que hay demasiado. Igual que los play también, los play que más se juntan a los niños, porque eso es lo que más ataca a los niños. Porque tienen, no sé, la cosa más débil. Y cuando le da, lo matan. Los play vayan también, que los play, ahí es que paran todos los niños, igual que en la escuela. ¿Y por aquí? Bueno, es una realidad. Los play tienen que tener más cuidado también, porque es donde más personas se acumeran. Entonces nosotros, los niños, los adolescentes, también los adultos, nos juntamos los play. Y la dama, ¿por aquí tienes algo que decirle? ¿Te afecta a los mosquitos por allá? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Han ido a fumigar por allá? O sea, todavía no han ido. ¿No han ido? Pero es así. Eso es así. Hay que cuidar y ser eso. ¿Y en qué sector usted vive aquí en Puerto Plata? En Puerto Plata. En San Mar. ¿A fumigar por allá? Sí, gracias a Dios, los candidatos de los partidos han ido a fumigar, pero como quiera, los mosquitos no dan abasto de tantos mosquitos. De verdad, en el mismo play hay una situación de muchos mosquitos. Es importante que el encargado de esa parte, de salud pública, vaya nuevamente a fumigar barrio por barrio. Porque han ido, pero por sectores. Falta muchos sectores y hay que tratar de hacer las cosas bien. Mayormente la acumulación de agua, ya que había una alcancez de agua en el distrito y la persona tiene que acumular agua para poder sostenerse. Por eso es importante que siempre estén activos con las fumigaciones. Por ahí por San Mar. Buen día, bueno. Buen día, Bernardo Pérez. Necesitamos el apoyo de cada dirigente, que en verdad necesitamos las comunicaciones. Allá en San Mar. Hay muchos mosquitos. Ellos han ido allá a varios sectores, por haber muchos sectores a San Mar. Y también necesitamos el apoyo del asunto de la cuaca. Al lado del play allá. La calle central ahí, que está frente a la cancha. Que ahí lamentablemente no hay forma. Hay demasiados niños. Hay presencia llena de niños. Hay dos ligas ahora mismo. Liga San Mar, Luis Santos, Liga Bernardo Pérez. Entonces, lamentablemente nosotros necesitamos que los presidentes, como usted, que son los que es el área en el que se habla de esas situaciones, que vayan a velar de verdad porque las necesitamos. Porque en verdad, esa cuaca ahí, eso es, es incómodo. Y ahí al sitio, a muchas casas, a muchos padres, con muchos niños. Y ahí en el área de la trabe, del baqueto, ahí eso es incómodo. Y nosotros trabajamos ahí. Y ahí día día, necesitamos el apoyo de cada uno de ellos. Esto es un llamado que se le hace a las autoridades acerca de los mosquitos. Están invadidos, no tienen. En los play, en las casas. Por aquí. Yo vacío mucho. Y por aquí no le dice nada a la autoridad acerca de los mosquitos. No le afectan los mosquitos aquí. Por su casa no hay mucho. La casa sí, pero por favor, yo veo por aquí. ¿Eh? Y por aquí. ¿Qué afectan los mosquitos aquí? ¡A Dios! Claro, porque esa producción venga. Venga. Esto es Piso y Corre, la Checha en el terreno. ¡Ea dure. ¡Ea dure. ¡Ahí está! Gracias.